Sí, a nuestro primer partido me subió el comentario, me subió, no tengo Twitter, yo me quiero que haga esto, me subió el comentario del Twitter del presidente de la NU, él puede decir lo que quiera, yo no voy a opinar del tema, no me voy a meter en nada que pasa más allá del fútbol, creo que me traigo un poquito, pero no pasa nada. Son cosas que él dice, que no voy a meter, no voy a opinar nada tampoco, yo voy a meter un gran cariño por el club, también felicito a los padres de la NU por haber pasado el pase, pero nada más, no tengo más nada que decir, pero es un gran cariño del fútbol.